El Centro de Psicología Había comenzado y teniendo aquí un centro asociado en San Mignanigo pues me era muy fácil. También podía coincidir con la vida familiar y personal y con los estudios. Tienes el tiempo, todo el tiempo del mundo y más si te interesa para dedicarlo, para estudiarlo. Lo que te tienes que ceñir son los días de los exámenes y las fechas de los trabajos, pero por lo demás. Hay tutorías grabadas, o sea, videoconferencias que las puedes ver por internet en el horario que tú quieras. Y luego también tenemos unas tutorías en Barbastro. ¡Suscríbete al canal! La biblioteca ha venido muy bien porque a lo largo de los cuatro años de carrera se han necesitado mucho material que no siempre puedes comprar o no quieres comprar y aquí me los han conseguido y los puedo tener a disponibilidad todo el tiempo hasta el día del examen mismo. La metodología de la UNED está basada sobre todo en educación a distancia, por como no podía ser de otra forma. Por tanto, los alumnos tienen disponibles un buen número de materiales online, incluyendo incluso explicaciones grabadas de los profesores de Barbastro. Como valor añadido, en Sabiñán y Go disponen de tutorías presenciales de 45 minutos cada una, en la que los profesores, tutores, vamos a resolver todas las dudas que tienen los alumnos, a resaltar las partes más importantes de los temarios y sobre todo a practicar las preguntas de exámenes, como por ejemplo esta que tenemos aquí en la tizana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.